No te, no te dejo No te contáis po, weón, en la camarada Rama con Chido Mare Ah, con Chido Mare, para, para, para Ah, para, para, para Oh, qué culo Oh, está dentro ya ¿Qué, eso? Sí, ahí, otra, otra. La oreja en la cámara, por favor Oh, bueno Oh, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!